Si te salgo así parece que te voy a robar ¡Dáme los dinero! ¡Dáme los dinero! Mira estos pelos, serias. Mira estos pelos, Dios mío. Mira estos pelos. Bueno, hoy voy a ir a... No sé, payne esto. Voy a una expo, convención, anime, manga, freaky, otaku. De esas que me gustan a mí. Gamers también, obviamente. Son las 8 y media de la mañana. Me acabé de despertar. Yo estaba recogiendo todo ahora. tengo una tremenda voz de mierda, pero eso empieza a las 10 y es como una hora de aquí y tengo que pasar por varios lugares primero. Y nada, voy a ir con mi chibi cosplay de Spiderman Bueno, no sé si ir con cosplay todavía, yo voy con mi ropa puesta normal pero depende de la cantidad de gente que va, yo dije voy a ir temprano, voy a estar ahí sentado en el carro un rato y voy a ver la gente que va, si veo mucha gente con cosplay, bueno yo también voy a hacer cosplay porque no voy a ser el único borraco que anda caminando por todo eso disfrazado de un niño y lo otro es que me llevo este hoodie, porque como la máscara está tan chibi parece que tengo problema entonces me tiro el hoodie arriba y se me ha tocado y me llevo un short para ponérmelo por arriba del suit, del traje, porque no me parece que ando con el aire ahí y con la hueveriña al aire, no, 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 yo voy un shortcito ahí y bueno, a ustedes lo verán si llevo a ser el cosplay, nos vemos en un ratito, chao antes de irme quería hacerle un pequeño review de cosas que no deben faltar en tu primera convención máscara de Spiderman, traje de Spiderman, agua de modo serio, hablando serio ahora, casi me voy ya y estoy bastante hyped, hyped, excitado, emocionado para los que no hablan inglés, yo soy gringo, llevo ya un año en los Estados Unidos, I'm sorry en serio, ando emocionado porque van a ver bastantes cosas chulas va a estar Baby, el carro de Supernatural que es, si no es mi serie favorita, es una de mis series favoritas va a estar el carro de las Tortugas Ninja, va a estar el Jeep de Jurassic Park, va a estar, creo que el carro de los Cazafantasmas también todo eso en exhibición, obviamente, y réplica, bueno, no son los carros originales va a haber lucha, en plan la WWE, John Cena, esas cosas, pero no con esa gente famosa, ¿no? que vamos a ver, va, obviamente a ver Expo, van a vender cosas y tal y es algo diferente, yo no estoy diciendo, a ver, yo fui a varias convenciones Mason, mi perro yo he ido a varias convenciones en Cuba, cuando viví en Cuba para los que no saben, estoy viendo Estados Unidos ahora, saben super cool, normal pero va a ser mi primera convención en los Estados Unidos y no es la Comic Con, ni es, vamos a vernos luego no, 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 es la super convención, para que no se esperen ahora pero es mi primera convención aquí, y es una convención, vamos a decir, una convención local y nada, eso, que ya me voy y espero que hagan cosas bastante chulas nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 Sí, familia, a esto vengo de las convenciones. Ya compré figuritas de morras chinas, sí, a eso me dedico yo con casi 24 años. Bueno, ya terminé, no se acabó porque se acababa como a las 5 de la tarde más o menos, pero no voy a estar más tiempo porque ya vi todo lo que iba a ver. Lamentablemente como pudieron ver no grabé mucho lo que estaban vendiendo porque había tremenda cola y entonces no podía grabar, tenía que estar grabando con el teléfono arriba, entonces no se veía nada. Me compré dos figuritas, un Funko Pop y miren el tamaño, es así, grandota, grandota. Y me compré esa porque no vi otra. Ah, me tuvieron que poner un... sí, tengo la cara de negrano. Me he puesto el... ¡Ah, me trabo! Cuando vas a entrar, te tienen que poner un cuño como para cuando sales y entres esas cosas. Pero yo iba con el cosplay de Spiderman y tenía todo tapado y se me la tipa... Bueno, si quieres te lo pongo en el cuello. Y digo, bueno, perfecto, pónmelo en el cuello porque no voy a quitarme todo para cada vez que tenga que entrar a algún lugar. Tener que quitarme todo después de enseñar el cuño, entonces como que... ¡Bish no! Y nada, eso. Me compré dos figuras y lo que estaba diciendo, me compré esa grande porque no vi otra. Entonces dije, bueno, me voy a comprar dos grandes. Pero después dije, no, 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 me voy a comprar una sola. Y me compré un Funko. Que el Funko obviamente no lo voy a hacer un bolsi porque los Funkos no se sacan de la caja. Y me compré la otra, eso, que ya me voy para la casa. Cuando llegue, voy a hacer el unboxing de la figura grande y bueno, les voy a enseñar el otro Funko. Nada, nos vemos entonces ahora. Bueno, ya llegué. Está un poco desproporcionado esto, pero no tengo donde más poner la cámara, la cámara es el teléfono, para que me quede a la altura. Me compré una Monster porque esto es matado y Monster, por favor, patrociname el video, por favor, patrociname el video, por favor, patrociname el video, por favor, patrociname. Vamos a empezar con el unboxing. No son tantas cosas, son tres javas nomás. Son javas grandes, aunque parece que son una pila de cosas, pero en verdad no son una pila de cosas. El más primero, que no se va a sacar de la caja, obviamente, es un Funko Pop de... Spiderman, mi logo, el de... ¿Cómo se llama esto? El de No Way Home. Este es el traje... Después que se lo manchan, cuando se lo ponen al revés, es el Black and Gold Suit. Spiderman, papi, Spiderman. Spiderman. Y... 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 Yo voy a una tienda que se llama Five Below, donde las cosas cuestan, la mayoría, entre 5 y 6 dólares. Y hay muchas cosas súper cool. Y... Y... Hay una serie de llaveros, que son de Naruto. Naruto Shippuden, la segunda temporada. Que son todos los Akatsuki. O sea, no son llaveros, son... Son... Eh... Como que... Muñequitos, con un ganchito para echárselo en el... En el zipper de la mochila. Pero tú los puedes coger de llaveros si quieres, o ponerlos donde te salga del huevo. Son 12, son todos los Akatsuki, incluyendo los Shimaru. Eh... Madara, creo que está. Y... Esta, Kaguya. Entonces... Como... Seguía diciendo. Tienes que coleccionarlos todos, si te da la gana, no tienes que cogerlos todos. Yo tuve... Ya me compré uno una vez. Y me salió ovito. Entonces me compré hoy dos más. Vamos a... A ver. Esto es sorpresa. Te puede tocar cualquiera. Lo bueno y lo malo. Mi orden de los más buenos a los más malos, serían... Pain, Itachi y Akatsuki normal. Eh... Madara y Kaguya. Ya de ahí para allá, me da igual cual me toque. Pero bueno. Vamos para allá. Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Oh, shit. Alexia. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Espero que no sea ovito. No, serio. Me tocó un Gidan, loco. Y para que se lo está enseñando al revés. Un Gidan. Bueno, no está mal. Un Gidan. Por lo menos no me tocó ovito repetido. Vamos para allá. Un Gidan. No quiero mirar. Oh, shit. Está grande, eh. No tiene nada en la espalda. A ver si es un Akatsuki. Es un Akatsuki por la capa. Es Itachi. Oh, no. Sensu. Qué asco, loco. No. Niña, loco. El ser no podía tocar otra cosa. Que es el Sensu, Seren. Bueno, por lo menos tengo otra historia. No está mal, no está mal. Ahora. Vamos con la parte gorda. La parte sabrosa. Un personaje en especial es de mis favoritos de este anime. Y es nada más y nada menos que un personaje que incluso tengo tatuado. Es... Toba. Que linda. Que estaba barata. Todas las figuras que había estaban baratas. Insertar música de unboxing. Como es la primera vez que no lo he visto todavía. Es original la figura. Es una línea que se llama... Van Press... Van Press Store Chronicle. Esto sí lo voy a sacar de la caja. Esto no lo voy a dejar en la caja. La caja a lo mejor no la voto, pero la figura no la voy a dejar dentro de la caja. Ay, que se me cae, tú. Oh, que está esa mala. Es que es mala. Es esto. Ya. Dale like, suscríbete. Oh, papá, qué flow. Te marén. Te marén. Te bouclamos. Mírala que linda mi hermano Uy coño que se me haga la batería Mírala, mírala, y ahora la ponemos en la base En la base de tu Ahí está Bueno papá, mírala Mírala que bella Que bella que es Mírala, mírala Mírala, mírala Por eso gente Esto fue lo que me compré Uy que se cae Esto fue lo que me compré hoy en la convención esa Estuvo bastante cool la verdad Hubo muchas cosas obviamente Hay que ir como con mil dólares para poder comparte todo lo que realmente quieres Entonces me compré algunas cositas Lo que más me gustó Me encantó la figura de todas Está genial Está súper 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 genial Súper bien detallada Súper perfecta Perfecta para costar lo que cuesta Está súper buena El Spidey obviamente es mi primer Funko Pop El primer y los Rakasuki fueron la decisión Pero bueno, ellos no tienen la culpa Lo genial es que decían que tenían las sueñas pintas y todo Y la de los pies también, qué cómico Igual que Setsu Nada, eso Espero que les haya gustado mucho el video Sé que Estoy más inactivo que Parol Ahora mismo También he dejado de hacer stream He estado haciendo streams en Twitch Que les voy a dejar mi canal por ahí Para que le den el follow Y estén atentos porque Próximamente Próximamente Siempre yo no digo Próximamente Pero no, ningún próximamente Mi meta es empezar Ahora a partir de año nuevo Empezar a hacer stream Todas las semanas No todos los días obviamente Pero al menos Al menos Eso puede complicar la cosa Pero no les voy a dar mucha mola Espero que les haya gustado mucho Caballeros Y nada Nos vemos por ahí Los quiero mucho Adiós Subtitulado por Jnkoil